Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, a mi mano derecha, una persona ya muy conocida por todos ustedes Un gran economista, un gran filósofo, un gran historiador, un gran político, fue candidato a la presidencia de Colombia Estamos hablando de don Pablo Victoria Vilches, buenas noches Buenas noches, encantado de estar aquí y me he enterado de que fuiste una pieza fundamental en la elección Del presidente del Colegio de Médicos y me parece que eso fue un gran desarrollo de tu energía y de tus habilidades electorales ¿Te ha felicitado Díaz Ayuso? Yo creo que debería haberte llamado, no te ha llamado Oye, sobre todo sacar un rojo de ahí, oye, qué maravilla Todavía no me ha felicitado y la verdad que fue una campaña de 15 días y bueno, pues hay que dar las gracias a todos los medios amigos que nos ayudaron también Y ha sido un logro porque hemos quitado del Colegio de Médicos de Madrid a un tipo que estaba en clara colaboración con el gobierno Que quería ocultar esta pandemia y hemos puesto pues una persona, digamos, de bien para que los 46.000 médicos de Madrid Que son bastantes, pues tengan el presidente que se merece Bueno, bueno Muchísimas gracias por su felicitación Sabía usted que estaba usted tan entrado en tantas cosas Esto lo mantenía yo casi en secreto ¡Ah, caramba! Pero sí, ha sido una labor de comunicación y de asesoramiento muy grande y la verdad que estamos muy contentos Que desde La Resistencia hayamos colaborado para quitar un podemita del Colegio de Médicos de Madrid Muy bien, magnífico, buenísimo Y también tenemos aquí a don José Antonio Verá Muy buenas noches, es que todo lo que toca a don Jesús Ángel lo convierte en oro, ¿o caso? El rey mía El rey mía Muchas gracias don José Antonio Y además preguntarle que ya ha conocido usted la vacuna del aire, ¿no? Me he comprado el Biu, sí Me he comprado el Biu y creo que en mi casa lo están evaluando, pero dicen que muy bien Muchísimas Que queda todo como muy limpio El aire todo mejorado a la respiración Creo que no queda ni un solo virus Ni arnea, perdón, ni virus, ni bacterias, ni ácaros, todo fuera del aire Eso dicen, ¿eh? Pero yo, que soy en esto bastante incrédulo, tengo que persistir para ver que es así Pues nosotros que hemos persistido y lo tenemos aquí en el plató Le digo que es así porque ahora mismo el aire en el plató, amigos El aire en el plató, en este plató del mundo al rojo Es un aire totalmente purificado porque no tiene ningún tipo de coronavirus y de bacterias Y si ustedes quieren tener en su casa pues un Biu o en sus negocios para que sus clientes se sientan seguros Pues lógicamente escuchen ese mensaje que es para todos ustedes ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con Biu, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus Bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud Si padeces alergias, EPOD, Aneia, insomnio ¿Te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias? Llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900-730-122 Y vamos a continuar amigos porque el escándalo está servido Aquí en España un día hay un escándalo pero es que el día siguiente hay otro peor Y esto ya se ha convertido en una normalidad Lo que no es normal, lo que no está pasando en este país, se está convirtiendo en una normalidad Que no debemos consentirlo, que tenemos que evitarlo Y si no vean ustedes esta noticia que dice que la investigación de Delgado a Madrigal y Cadena Es un intento de cambiar el criterio de los fiscales sobre el 1 de octubre La investigación de la inspección fiscal dependiente de la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado Abierta a Consuelo Madrigal y a Fidel Cadena Tras ser señalados por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navaja Es un intento de cambiar el criterio de los fiscales sobre el 1 de octubre Navaja se acusó en una entrevista a los citados fiscales de estar contaminados ideológicamente Para poder participar en una hipotética junta de fiscales Para estudiar las querellas contra el gobierno de Pedro Sánchez Por la gestión de la pandemia y del coronavirus Según su testimonio, ambos fueron a su despacho a tratar de influenciarlo Antes de emitir su informe Finalmente Navaja pidió a la Sala Penal del Supremo El archivo de las 20 querellas presentadas contra el Ejecutivo Lo que provocó una ola de críticas internas Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital Apuntan que la investigación abierta a dos de los cuatro fiscales Que participaron en el caso del 1 de octubre no es casual Ya que se conocía solo unas horas antes De que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Afirmase en el Congreso de los Diputados Que el gobierno comenzará a tramitar los indultos de los golpistas La semana que viene Todo está relacionado, añaden Es un intento de apartarles de las causas Antes de que emitan su informe sobre los indultos a los golpistas Podrán alegar las palabras de Navaja Sobre su supuesta contaminación ideológica Apuntan El informe del Ministerio Público sobre los indultos Es perceptivo, pero no vinculante Sin embargo, un hipotético indulto del gobierno a los golpistas No tendría la misma fuerza con el visto bueno de la Fiscalía que sin él De hecho, el Partido Popular y Vox Ya han anunciado su intención de recurrir al Ejecutivo Todas estas decisiones Amigos, un escándalo Esta gente, ¿cómo maneja a todo? Sale el Navajas este que parece un loco despechado Hablando a lo tonto No, 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 lo tienen todo bien planificado Diciendo que los dos fiscales del 1 de octubre Están contaminados ideológicamente ¿Para qué? Para que les abran un proceso interno Y no estén a la hora de dar el visto bueno A esos indultos del 1 de octubre Lo tienen todo perfectamente planificado Para hablar de este tema Tenemos al otro lado de Sky A don Roberto Centeno Buenas noches, don Roberto ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Pues muy bien, estupendamente Por cierto, por cierto Que don Pablo me ha pisado Lo que yo creía que iba a ser la premier Que es el darte un abrazo Y felicitarte por el rotundo éxito Que ha conseguido el señor Martínez Tellez En el Colegio de Médicos de Madrid Que ya el otro día cuando estuvimos comiendo Me lo comentaste Que además habéis dispuesto De un tiempo escasísimo Dieciséis días Y en dieciséis días Le habéis dado la vuelta al tema Y a este Podemita A este socialcomunista De Sánchez Chillón Os lo habéis triturado Porque vamos Ha sacado Martínez Tellez Casi el doble De los que ha sacado el Podemita Supongo Supongo que Isabel Aguado Perdón Isabel Ayuso Te tendría que estar muy agradecida Porque fíjate tú La diferencia De que Isabel Ayuso Con el problemazo que tiene Con todo el tema Del coronavirus Tuviera a un Podemita Enfrente al Sánchez Chillón Que estaría todo el rato Diciendo que hay que cerrar Madrid Que hay que cerrar Madrid Que hay que cerrar Madrid Bueno pues ahora Gracias a ti Y bueno Y toda la gente Que ha colaborado contigo En esta brillantísima campaña Está el señor Martínez Tellez Que es un médico prestigioso Y un hombre de bien Y Ayuso Te debería estar muy agradecida Pues muchísimas gracias Don Roberto Por sus palabras La verdad que ha sido también La fuerza del grupo de comunicación De la resistencia Y también de los grupos amigos Que hay que darles también las gracias Que han estado todos a una Para cambiar esta situación Y para que vean la gente Que la resistencia se mueve Y poco a poco vamos cambiando las cosas Don Roberto Le quería preguntar Por esta investigación de Delgado A Madrigal y a Cadena ¿Qué opina usted De lo que está pasando en España? Esto con los fiscales Lo que está pasando en España No tiene nombre Pero lo que no entiendo Es la pasividad de los españoles ¿Te puedes creer Que hay 100.000 personas Vamos 100.000 pensiones Que no se han pagado Desde hace cuatro meses A viudas y huérfanos Y estas 100.000 personas ¿De qué comen? ¿Cómo esta gente no sale a la calle? Y les dicen Que no tienen tiempo de ocuparse O sea, le deben Lo digo esto Porque esto ya es Jugar con las cosas de comer Mandarlos a las colas del hambre Y la gente Oye, la gente es que no se mueve Y ya si vamos Al tema que me has planteado No es solo la investigación De Dolores Delgado Esta sectaria Llena de odio Una traidora a su patria Que favorece descaradamente Al separatismo Y a los enemigos de España Que está persiguiendo A fiscales honrados Como Madrigal y Cadena Por el cambio de criterio Sobre los indultos A los criminales Del 1 de octubre Es que es un ataque Por tierra, mar y aire Del gobierno socialcomunista Apoyado por los enemigos de España Al orden constitucional A la unidad de la patria Y a la libertad Es verdaderamente tremendo Y que venga este miserable Del fiscal Navajas Diciendo que están contaminados Cuando el más contaminado De todos es él Que es una especie de títiri En manos de la Delgado Que fíjate tú Si está contaminada la Delgado Verdaderamente El tema Es que clama al cielo Pero clama al cielo Y lo que verdaderamente Uno echa de menos Es que Bueno La inacción Del pueblo español Que la saque Que bueno Ahí tienes El Partido Popular Que no se ha atrevido A presentar A unirse siquiera O presentar ellos Una moción de censura No porque se vaya a ganar Sino por poner negro Sobre blanco Lo que están haciendo Porque están destruyendo Están llevándonos A un Bueno A una dictadura bolivariana Y fíjate Fíjate que Hugo Chávez En Venezuela Le coexinó Que me corrija Don Pablo Le debió costar Como ocho años El tener controlados A todas Las instituciones Judiciales Del país Y a Adolf Hitler Le costó Tres años y medio En meter en vereda Y nunca lo consiguió Del todo A los Fiscales alemanes Así que Y estos tíos Oye Es que se los han metido En el bote En 10 o 12 meses Fíjate Marchena Y la Marchenada Del 1 de octubre Que después de demostrar De una manera Magistral Desde el punto de vista Técnico Que había habido Rebelión Resulta que dicen Al final Después de tirarse Tres meses Defendiendo eso Y demostrándolo Más allá De toda duda Razonable Y van los tíos Con la Marchenada Se bajan Los pantalones Y dicen Que es una Que no es Que no es Lo que ellos Habían demostrado Que era Sino que es edición Y ahora Bueno El colmo De los De los indultos Ya es Un insulto Y una tomadura De pelo Al pueblo español Pero hay una cosa Que quiero señalar Si esta Chusma Socialcomunista Que gobierna España Unida A los enemigos De España Consigue Bueno Va adelante Con los Girá Naturalmente Con Los indultos Los tienen Que aprobar También El Supremo Y el Consejo De Estado Que bueno Que de todas maneras Teniendo en cuenta Que los tienen Comiendo casi En la mano Pues dirán que sí Pero es que luego Hay amigo Es que lo tiene que firmar El rey Los indultos Los tiene que firmar El rey Y que va a hacer Su majestad Va a firmar Los indultos De estos criminales Porque si es así Habría que ir pensando No en la república Bolivariana Que quiere el coletas Pero sí En la república Constitucional Que proclamaba Antonio García Trevijano Porque al final Del día Es el rey Y así como No ha podido Hacer nada Ante la bofetada Sonora Que le han dado Públicamente El gobierno De prohibirle Ir a entregar Los Bueno Los despachos 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 Me suena más a militar Iba a decir Nombramientos Los nombramientos De los jueces A Barcelona Se lo han prohibido Bueno Vale Ahí él no podía hacer nada Más que aguantar La bofetada Pero Su majestad Don Felipe Que cuando le pongan A ustedes La A su firma Los indultos Ahí sí que puede usted Negarse a firmarlos Así que A ver Qué va a hacer Pero Es lo que tú dices Estamos En una situación Verdaderamente Verdaderamente Eh Yendo Hacia una República Totalitaria De tipo Bolivariano Y la gente Se está muriendo De hambre Eh Porque además Lo que va a venir Ahora Va a ser infinitamente Peor de todo Lo que hemos conocido Y estos tíos Bueno No solamente Es que Están matando Están arruinando Roberto Una pregunta Si usted fuera El rey de España ¿Firmaría Esos indultos? No lo firmaría De ninguna de las maneras Porque eso sería Deshonrar Completamente La monarquía Y hacer que la gente Pida a la República Yo no lo firmaría De la misma manera Eh Que no le hubiera Permitido Nunca Le hubiera dado El placer A el psicópata De la Moncloa Para que formara Gobierno Con los podemitas Bolivarianos Financiados Por los narcoterroristas Sudamericanos Y por la 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 Y el placer Al psicópata De la Moncloa Para que formara Un gobierno Con los enemigos De España Que lo que están Haciendo Eh Pues ya lo está Viendo usted Majestad Lo que están Haciendo Pidiendo su cabeza Un día sí Y otro también Así que Verdaderamente Y le voy a hacer Otra Otra pregunta Si el rey De España No firma Esos indultos Eh Estaría cometiendo Alguna ilegalidad O simplemente Se ajustaría A la ley Vigente Se ajustaría Completamente A la ley Vigente Es así Bueno Vamos a ver Para que Se puedan Dar Los indultos Lo primero Que es necesario Es que El que va a ser Indultado Lo pida Eh Segundo Que haya muestras De arrepentimiento Y Ni lo piden Ni hay muestras De arrepentimiento Ni nada Que se le parezca Y Si esto Que está En la constitución Lo firma El rey Estaría firmando Contra la propia Constitución Es decir Que estaría Fumándose un puro Con la propia Constitución Que es la que le mantiene En el poder El rey No puede firmar eso Y si lo firma Eso será Su sentencia De muerte De la monarquía Eh Y por parte Ya no solamente De esta chusma Que le quiere quitar Sino que el resto De los españoles No nos podemos Fiar de él Para que defienda La unidad de España Y para que defienda La libertad Y los derechos Fundamentales De los españoles Hombre Su padre Su padre Su papá Ya firmó La ley De memoria Histórica Si firma Él ahora Esto Es ya lo que Faltaba Pues don Roberto Enfenteno Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo Al rojo Y le vemos La próxima semana Cuídese este mucho Vale Y enhorabuena otra vez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Don Roberto Por sus palabras Eh Bueno Señor José Antonio ¿Qué opina Lógicamente De que el rey De España Firmara Estos indultos Que el gobierno De España Pretende dar A unos tipos Que han dado Un golpe de estado Con todas las palabras No pero A ver si al final Resulta que el que va A tener la culpa Es el rey El rey Por desgracia En España El rey Es que no tiene El poder Para poderse Oponer a eso Tendría Que Renunciar A la corona De inmediato Entonces No sé Si estamos creando Yo creo Que lo que hay que intentar Es evitar Que se llegue A esa situación ¿Y cómo? Ahí se tiene que pronunciar El Supremo Se puede recurrir Por parte de la oposición Y se puede armar Mucho follón Creo que Este gobierno El tema de los indultos Simplemente lo pone ahora Como 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 plato Para Para exhibirlo Pero porque Está en otra operación Que la operación Es la de la modificación Del código penal Para Reducir Las penas Por la sedición Y que por tanto Reduciéndole Las penas Por la sedición Puedan quedar En libertad Sin ningún problema Y esto de los indultos Lo dicen Porque Es verdad Que no tienen más remedio Porque también La legislación Lo dice de esa manera Es decir Cualquier persona Que está encarcelada Tiene derecho A pedir indulto Y un indulto Que se pide Se tiene que tramitar Necesariamente Y obligatoriamente Entonces Lo que no podemos ahora Es decir No, no Aquí el culpable Es al rey Cuidado El rey Según la constitución El rey No tiene más remedio Es Su obligación Es firmar aquello Que le presente el gobierno Pero los indultos Anunció Anunció El ministro de justicia Le anunció A la portavoz De Juntos por Cataluña En el congreso Que iban A tramitar Los indultos Como si Los de Juntos por Cataluña No supieran Que se fueran A tramitar Los indultos O sea Como que Si las personas Interesadas No hubieran pedido La tramitación Del indulto O que se hicieran El indulto ¿Qué opina Que el ministro De justicia Digamos Se adelante a ellos O actúe por su cuenta Para tramitar Esos indultos No, si Los indultos Lo pidieron ya Hace bastante tiempo Y en realidad Tenían que haber empezado A tramitar antes Otra cosa Es que se haga Se tenían que haber tramitado Antes Porque también La ley dice Pues que hay unos plazos Pero no porque sean Estos Los presos Del Prusés Los del golpe de estado De Cataluña Los golpistas catalanes No, porque Cualquier persona Que está en la cárcel Tiene derecho A pedir un indulto Otra cosa Es que se le conceda De Todo el número De personas Que piden indultos No llega al 1% La cantidad De indultos Que se conceden Me parece que este año En el año pasado Se pidieron 4.000 Y apenas se concedieron 30 Lo normal Es que no se conceden Y 29 eran socialistas Bueno No tengo una menor Y puede ser o no Pero tramitarlo Tenían que tramitarlo Lo que pasa es que Claro El señor ministro No tenía por qué Haber salido ahí En el parlamento A decirlo Porque esto Porque esto se podía Haber hecho Como una cuestión Normal y corriente Cuando sale al parlamento Es porque le quiere Dar el caramelo A los independentistas Le quiere decir Veis que nosotros Somos muy buenos Estamos tramitando El indulto Porque lo que necesitan Ahora es el voto Favorable De Esquerra Republicana Y de Juntos por Cataluña Para el tema De los presupuestos Y ese es un poco El fondo de la cuestión Yo creo Francamente Que este gobierno No va a caer En el error De indultar No porque no lo quiera Pablo Iglesias Que sí que lo quiere Pero porque Es un error grave Ese que se cometería Y sobre todo Porque lo que sí creo Que ellos están haciendo Que probablemente Es más grave todavía No probablemente no Es más grave todavía Es reformar el código penal Para reducir las penas Por la sedición Y por ahí es por donde Los van a liberar Don Pablo Vitorio Bueno yo Tengo entendido Que estos separatistas Realmente Ni siquiera Aceptan el indulto Lo que están pidiendo Es la amnistía Dos cosas Completamente distintas Digamos jurídicamente hablando Pero tengo Una visión diferente Respecto de lo que puede hacer el rey El rey podría Abdicar por un día Y dejar a un regente Para que lo firme Si es que llega allá Y luego volver a asumir el poder Pero el mensaje del rey Sería clarísimo Que rechaza Ese indulto O amnistía Si eventualmente se hace Es decir Él puede abdicar Por un día Y volver a tomar Digamos Las riendas del país Al día siguiente Y que otro lo firme No deja de ser una situación Muy muy complicada Y lo que tendríamos que tener Es un gobierno Que fuera serio Como ha dicho Felipe González Por cierto Que no llegue a esa situación extrema Es decir No se puede indultar A unas personas Que han cometido unos delitos Tan malos Sobre todo además Cuando no te has arrepentido No, así es Porque primero No te has arrepentido Has dicho que lo vas a repetir Por tanto ese indulto No se debe producir De ninguna manera Estamos totalmente de acuerdo Porque no se puede producir Y porque además Si usted está poniendo Una institución Como es la Jefatura del Estado En una situación complicadísima Así es Porque efectivamente El Rey no quiere firmar Esos indultos Entonces teníamos que tener Un presidente del gobierno Que parece que no lo tenemos Y un gobierno Que efectivamente No pusieran a las instituciones En esa situación extrema Y yo creo que no lo van a hacer Otra cosa es que como Ahora les interesa decirlo Porque tienen que O sea, el trámite Lo tienen que hacer sí o sí Porque no tienen más remedio Es decir Otra cosa es que luego se haga El trámite lo tienen que hacer Ahora ellos lo están vendiendo Como un gesto positivo Como un guiño Para Esquerra Republicana de Cataluña Para Juntos por Cataluña Para que le aprueben los presupuestos Y ese es un poco El fondo de la cuestión Que hay aquí Y no solamente está ese gesto Lo de impedir que el Rey vaya Que me parece todavía Mucho más grave Porque esto es un feo Que se le hace a la Casa Real Absolutamente impresentable Impedir que el Rey vaya a Cataluña Es algo impensable Es decir Lleva 20 años Yendo todos los años A este acto que es fundamental Y que es una tradición ya Bueno El hecho de que el Rey de España No pueda ir a un territorio de España Porque te lo impide el gobierno Es algo impensable Así es Y es un asunto Me entiendo yo Que todavía más grave Porque el otro Efectivamente Si se concede el indulto Es muy grave Pero lo que se está haciendo Es el trámite Que es que el trámite Es obligatorio Porque es así Pero además Se está sacando la disculpa De que esto Se hizo por seguridad Del propio Rey Y entonces claro Cualquier disculpa Pero es que El gobierno tiene La obligación De darle seguridad Al Rey cualquiera Que se necesite En este caso Eso no es una excusa válida Si Marlaska No le garantiza La seguridad Al jefe de Estado En España Directamente tiene que dimitir Claro Por supuesto Así es Vamos a seguir amigos Vamos a seguir Porque quiero hablarles Del informe Que acorrala a Monedero Y la llegada Al juez De la investigación De Podemos Ahí lo tenemos Pese a la gran cortina De humo Lanzada por los morados Contra la Comunidad de Madrid La investigación judicial Que les persigue No cesa Además pasó Paso a paso Con rigor Y con toda la documentación Sobre la mesa El juez Juan José Escalonilla Avanza en su investigación Sobre las finanzas De Podemos Sobre su supuesta Caja B Y sobre los millones De euros Llegados desde El continente americano Y que en esta causa Tienen que mirar Apuesta Sobre el confundador E ideólogo del partido Juan Carlos Monedero El juez de instrucción Número 42 de Madrid Ya tiene sobre la mesa El informe del fiscal Del tribunal de cuentas Que ve indicios Sugerentes De responsabilidad penal En la contabilidad De la campaña electoral De Unidas Podemos Para las elecciones generales Del 28 de abril Del 2019 Las irregularidades Detectadas Tienen que ver Con la facturación De servicios De neurona Comunidad SL Con la que se contrató Para dicha campaña El documento Del tribunal De cuentas Fue remitido Por el fiscal De cuentas A la unidad De delitos económicos De la fiscalía De Madrid Que tras valorar Su cometido Lo ha encontrado De interés Para la causa Que mantiene abierta El juez Escalonilla Y en la que está Imputado el partido Liderado por Pablo Iglesias Esta investigación Judicial Se inició a raíz De la denuncia Presentada por El señor Calvente Que apunta Diferentes Irregularidades Que pasan Por la facturación De servicios En las campañas Las obras En la sede O la existencia De salarios Por encima De lo estipulado En las normas Éticas del partido En el documento Ya aportado El fiscal De tribunal De cuentas Miguel Ángel Torres Apunta Dos tipos De delitos Fraude electoral Y falsedad En documento Mercantil En los servicios Facturados A neurona Al no estar Suficientemente Acreditada Su elaboración Por parte Del proveedor Ojo El señor Monedero Que está De bueno De manifestaciones Alentando La revuelta En el sur De Madrid Luego comiendo En restaurantes De lujo En el barrio De Salamanca Pero Todo esto Toda esta revuelta Calienta La ultra izquierda Las hordas Podemitas Amigos Es para tapar La corrupción Que están investigando En los juzgados Españoles Del partido Morado Y luego dice El señor Iglesias Señor José Antonio Que de qué casos De qué escándalos Le hablan Cuando le preguntan En el Congreso De qué escándalos No porque Esto no es un escándalo No el señor Iglesias Solamente ve Los escándalos Que hay En la derecha En el PP Y en otros partidos Pero los suyos propios Su casa No le gusta limpiarla Y tiene muchos problemas Y sin embargo Siempre está diciendo Que los problemas Son de los demás Aquí una cuestión Evidentemente Claro Claro que todo el mundo Tiene derecho Es fundamental A que se enarbole La bandera De la presunción De inocencia Pero lo que no tiene Mucho sentido Es que el señor Iglesias Y en Podemos Ellos consideran Que los demás No tienen derecho A la presunción De inocencia Es decir, cuando Esto se plantea Con relación a otro partido Sea el Pateo Popular Podemos Perdona El Partido Socialista Vox O cualquier otro partido Ahí no hay derecho A la presunción De inocencia Pero sin embargo En ellos Sí En ellos Es fundamental Y en ellos La culpa es directamente Del juez Del que están diciendo Auténticas barbaridades Porque le están presionando Por todas partes No le están dejando Que haga su trabajo Que es una cuestión fundamental Y por cierto Porque hay varias causas No solamente es la del juez Escalonilla También está Las causas Que sigue el juez García Castellón Hay varias causas Y en alguna de ellas Hay un asunto Que es verdaderamente Escandaloso Que es la connivencia Entre la abogada De Podemos Y un fiscal De la Fiscalía Anticorrupción Cosa muy grave Por cierto El señor Estampa El señor Estampa Don Pablo ¿Qué opinas? Bueno Simplemente voy a comentar Que cuando yo Escuché A Pablo Iglesias Ponerse de pie Y decir ¿De qué escándalo me habla? Yo tengo otra lectura Y es que Son tantos los escándalos Que ha promocionado Este hombre Hay que especificar Que hay que especificar ¿Cuál de todos? Claro, ¿no? Debieron cogerlo De otras cosas por ahí Por ese lado, ¿no? Pero bueno Había un expresidente Colombiano Que decía Que en los asuntos públicos Se puede meter las patas Pero no se puede meter las manos Y este señor Lo que ha hecho No es solamente Meter las patas Sino las manos O las pezúñas Hombre Así que Pues ahí tienen ustedes Las palabras De Don Pablo Victoria Y vamos a seguir Con Podemos Porque El señor Calvente Habló de la guerrilla De Podemos Y vamos a referirnos A esta noticia La guerrilla De Podemos El brazo armado Para derribar A Isabel Díaz Ayuso No usan la fuerza Pero son agresivos El líder de un partido Y vicepresidente del gobierno Se sirven de las peores herramientas Para dañar a un rival En un momento terrible Desde que el antiguo abogado De Podemos Denunciara Entre sollozos Ante el juez La existencia De una guerrilla Creada por Pablo Iglesias Para destruir A todos los opositores Tanto internos Como externos Pues amigos Desde que ha pasado esto Están saliendo noticias Por todos los lados En los últimos años Decía Calvente Ha creado una máquina De picar carne Que se nutre De radicales Antisistema Que no dudan En intentar anular Socialmente a la persona Que es señalada Por sus dirigentes En la actualidad Estamos presenciando Como la guerrilla Se está movilizando Tanto en las redes sociales Como en la calle Contra la presidenta De la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Por el mero hecho De haberles hecho frente Y expulsarlos De una comunidad En la que ansiaban gobernar Para destruir Las ideas de libertad Tanto económica Social y personal Que tanto odian Es la misma táctica Que emplearon Para destruir Social E incluso físicamente A la gran alcaldesa valenciana Que fue Rita Valvera Esta guerrilla Emplea métodos De matones Sin escrúpulos Siguiendo las consignas De sus líderes Estamos presenciando Como el insulto En su manera De desenvolverse Las redes sociales Y manifestaciones Callejeras Tal como lo expresó Públicamente Pablo Iglesias Cuando afirmó Que había que naturalizar El insulto Realmente fue una orden Dada a su guerrilla De este Moncloa El 7 de julio pasado En una comparecencia En la que se dedicó A atacar a periodistas Y a políticos Que consideraba Contrarios a Podemos Y que no se sometían A sus directrices Autoritarias Ahí tenemos La guerrilla La banda de la porra ¿Se acuerdan ustedes En el siglo XIX? La banda de la porra Pues aquí Bueno Yo creo que ya evolucionada No la banda de la porra Sino son los matones Marxistas De toda la vida Que están actuando Bueno ¿Y qué es lo que hacen? Pues hacen lo que han hecho Durante Toda la vida En los regímenes comunistas Aquellas personas Que estaban vinculadas A esos regímenes De una forma clara Este era El método de Stalin ¿No? Utilizar la violencia Y la sangre Para quitarte A los enemigos De en medio Bueno Esto es lo que pasa En Venezuela En Venezuela Ya ha habido Un informe De la ONU Muy reciente Que dice Con mucha contundencia Y claridad Que se Se emplea La violencia La tortura Bueno En Venezuela Han salido Los pistoleros Disparando Contra los manifestantes En la calle Y no ha pasado Absolutamente nada Y le quitan El poder A la gente Que ha sido elegida Libremente Y los meten En la cárcel Porque consideran Que lo pueden hacer Sin más Por tanto Estos métodos Que son los mismos Que ha empleado siempre La izquierda comunista Allí donde ha gobernado O allí donde ha querido avanzar Son los que emplea Y además Se jacta Abiertamente De decirlo El señor Iglesias ¿Cómo se va A admitir Que puede decir esto Que ha dicho Con relación A lo de Naturalizar El insulto Como usted Ha recordado Efectivamente Es que ha dicho Que se puede Y se debe insultar A la gente Y no pasa Absolutamente nada Pero ¿Cómo se puede Admitir esto? ¿Cómo se puede admitir Que efectivamente La gente Que está Detrás de Podemos Diga las cosas Que dicen Las redes sociales Contra los enemigos O que Emplees Verdaderamente Esa metodología De agresiva De insulto De violencia De violencia Para salir a las calles Y señalar A los que no piensan Como tú Directamente Es un tema Muy grave Y es muy grave Porque resulta Que la persona Que está dirigiendo A estas multitudes Está en el gobierno Y tiene un cargo Importantísimo El de vicepresidente Del gobierno Y se jacta de ello Y lo dice Y se queda tan pancho Y no pasa Absolutamente nada Don Pablo Victoria Bueno Digamos que El trasfondo De todo lo que está pasando De lo que tú estás refiriendo Es que de lo que se trata Es de acorralar A Isabel Díaz Ayuso De tal manera Que esta señora Se vea precisada A confinar A todo el mundo Por todo este problema De la pandemia Y que se quiebre La economía Y entonces Responsabilizarla De la quiebra De la economía Fíjate tú Que inicialmente Sánchez Quiso asumir El mando Y la coordinación De todas las medidas De confinamiento De todo el país Y finalmente Se salió de eso Una vez que Levantaron la cuarentena Se salió del asunto Y le dejó A las comunidades Autónomas El control De la pandemia Pero resulta Que son precisamente Aquellas comunidades Autónomas Gobernadas Por el PSOE Las que más Pandemia Tienen por cada 100.000 Habitantes Que el propio Madrid Entonces Aquí de lo que se trata Es de una conspiración Para hacerla quedar Sumamente mal Acorralarla Que finalmente Confine a todo el mundo Y se quiebre la economía De Madrid Y entonces Vienen los señalamientos Nosotros no tuvimos la culpa Es ella La que quebró El principal centro neurálgico De la economía De España Bueno Todo eso Con un cerco Mediático Que se ha organizado Contra ella Por todas Por todas partes Para efectivamente Decir Que es que No sabe gestionar Que aquí todo se hace mal Que no invierte en sanidad Que aquí tenemos más casos En residencias Que en ninguna otra parte Que aquí está peor La sanidad Que en ninguna otra parte Cosa que es mentira Así es Porque si uno Se pone a estudiar Las cifras Y a compararlas Resulta que no es verdad Y por cierto Que en el tema De la pandemia Al principio de la pandemia La Comunidad de Madrid Fue muy por delante De todas las demás Porque tomaron medidas Muy por delante Es cuando el gobierno Estaba en la manifestación Del 8M Y aquí no se estaba En la manifestación Del 8M Sino se estaba alertando Sobre que se estaban Produciendo situaciones graves En los colegios En las residencias Etcétera Etcétera Pero bueno Esta es un poco Esta es un poco El método La metodología Que bueno Esta semana Porque al final Se les ha caído La cara de vergüenza Porque han estado a punto De hacer una cosa Que es gravísima Que es convocar Una manifestación Y echar a la gente A la calle En plena pandemia Con el peligro Que hay otra vez De que efectivamente En una manifestación Se pueden producir contagios Han estado alentando Eso Desde el gobierno De la nación El partido principal Que sustenta al gobierno Que es el partido socialista Y el segundo Y el segundo Que es el partido De Podemos Con tal de Saherir A la presidenta De la comunidad De Madrid Sin motivo Por otra parte Diré Porque efectivamente Si errores Puede cometer Todo el mundo Pero no creo Que aquí se estén Produciendo más errores Ni más graves Que en otras autonomías Como usted ha dicho Y bien gobernadas Por el partido socialista Pues hoy tiene las palabras De José Antonio Vera Desde la izquierda Pretendía hacer Otro 8M Para extender El virus Lo máximo posible En la comunidad de Madrid Y como hoy bien ha dicho El profesor Don Pablo Victoria Pues confinar Madrid Y arruinar la economía Y echarle las culpas Al gobierno Del partido popular Es el relato Que siempre va controlando La izquierda Vamos a cambiar de tema Y esta noticia Es muy importante Esto es una exclusiva De Distrito Televisión Una información Que hemos tenido Muy importante Que ha pasado Totalmente desapercibida Pero bueno Lo primero que quiero Que vean esta noticia La escapada A Roma De Delgado y Garzón En la semana Que el gobierno Impulsa la ley De memoria democrática Ojo Está en una noticia De Libertad Digital Que publica en exclusiva Varias imágenes Captadas a Delgado y Garzón En el aeropuerto De Roma El pasado domingo Que fueron tomadas En un vuelo de Iberia Bueno Ustedes ven ahí a Garzón Que por cierto Amigos Garzón Es el testaferro De la mano derecha De Maduro De Maduro Uno de los personajes Más perseguidos Por la justicia universal Atención Garzón Garzón Tiene una Supuestamente Tiene una relación Muy especial Con la fiscal general Del reino de España La fiscal Del gobierno de España Tiene una relación Con el abogado De uno de los personajes Más siniestros Y sangrientos De la delincuencia internacional Que es el señor Maduro Eso ya para empezar Pero ¿Por qué fue Garzón? ¿Por qué fue a Roma? ¿Qué le llevó a Roma Con la fiscal general Del estado? Nos cuentan Nos dicen Que posiblemente Fue a Roma Porque allí Era el jefe De los servicios secretos De Venezuela Por cierto Perseguido por Estados Unidos Y que contrató En su momento Al juez Garzón Para que le hiciera Un plan estratégico Para escabuirse De la justicia De Estados Unidos De momento Se está escabullendo Aunque hubo noticias Que le pagaron un dinero Y luego hizo un informe Y no Bueno ¿Qué ese informe? Pues no se hizo Pues al parecer amigos El pollo Carvajal El pollo Carvajal Que ya no se llama El pollo Carvajal Hugo Carvajal Ahora se llama Hugo Armando Peck Uno de esos planes De esos informes Que le tenían que hacer Era a ver Cómo se escabuía Y a ver Cómo se escabuía De la justicia De Estados Unidos Al parecer Al parecer Todo esto sin confirmar Lo vamos a repetir Pero son informaciones Que no llegan Puede que el juez Prevaricador Se hubiera reunido O con el pollo O con familia Del pollo Que vive en Roma Atención A este bombazo Informativo Y por lo tanto Amigos Estaríamos hablando Que el juez Garzón El prevaricador Se reúne Con el exjefe De los servicios secretos De Venezuela Perseguidos Por los Estados Unidos Junto A la fiscal general Del reino De España El escándalo Está servido Pero todo esto Amigos Pongámoslos Entre comillas Es información Que nos llega Y que Seguiremos investigando Para confirmarlas Pero si estos datos Son reales Amigos En España Ya no hay ley No hay justicia España ya está Rendida de las rodillas Ante Venezuela Vamos a contactar Con Mabel Pertiz En los Estados Unidos De América Concretamente En Nueva York Para hablar de este tema Buenas noches Mabel ¿Cómo estás? Muy buenas noches Jesús Un gran saludo Para ti Y para toda la audiencia Mabel ¿Cómo están las cosas? Primero de todo ¿Cómo está la pandemia Por Nueva York? ¿Están mejorando las cosas? ¿Siguen las revueltas Del movimiento Los negros También importa? ¿O se ha tranquilizado todo? No Estamos En una campaña electoral Bastante agresiva En estos momentos Se celebra En Naciones Unidas Acá La Asamblea General Y bueno Han habido Muchísimas Personas Que han tratado De manifestar En esta oportunidad Se han Recrudecido Las protestas A raíz De otros Muertos Que han habido En manos De la policía Y en Nueva York El COVID Todavía no Aparece Como una Preocupación Nueva Lo que sí hay Acá Es una Crisis Post pandemia Desde el punto De vista económico Porque hay El cierre De más de 1500 Establecimientos Comerciales Y el desempleo Subió En la ciudad De Nueva York Meibor Ya hablando Del tema Estamos hablando Que el juez Bartazar Garzón Pues ha sido Defensor Del empresario Alesa Que es Testaferro De Maduro Además Pues ha Asesorado A figuras Del chavismo Como hemos dicho Como Hugo Carvajal El exgeneral Acusado De narcotráfico Por los Estados Unidos La relación De Garzón Con el Pollo Carvajal Siempre ha sido Algo Vos Populi En todos los sentidos Y Si este viaje Que ha hecho Garzón A Roma Le hubiera reunido Con el Pollo Carvajal O con Personas Relacionadas Con el Pollo Carvajal Como es la familia De él Que vive en Roma Y además Todo esto Aderezado De que va acompañado Con la fiscal general Del reino de España Esto como Como se ve A nivel internacional Bueno De llegarse A confirmar Que estos Dos individuos Se reunieron Con el Pollo Carvajal Sería un enorme escándalo Pero hasta el momento Es una información Extraoficial Lo que si te puedo decir Es que El ex juez Baltasar Garzón Ha sostenido Reuniones Con chavistas Desde hace Muchísimo tiempo De hecho Uno de los empresarios Más Claros Y ricos Del régimen De Hugo Chávez Y de Nicolás Maduro Contrató A el juez Garzón Para Que le defendiera Tanto a Hugo Carvajal Así como también Para que hiciera Una especie De revuelta Comunicacional A nivel internacional Para Tratar De decirle Al mundo Y de buscar Apoyo Para que evitaran Que los Estados Unidos Sancionaran A los chavistas Es decir Él quería Quitarle fuerza Y tratar De sembrar Dudas Sobre las acciones Que tiene El gobierno De los Estados Unidos Y la justicia En contra De los chavistas Para eso Se hizo un contrato De tres millones De dólares En España De los cuales Wilmer Ruperti Pagó Aproximadamente 1.8 millones Pero el juez Baltazar Garzón O el ex juez No entregó El trabajo Él no hizo El trabajo El empresario Que lo contrató Se quejó Y quiso Que le devolvieran El dinero Entre ese contrato Estaba justamente La defensa De El Pollo Carvajal Aquí Él tiene El Pollo Carvajal Está acusado De narcotráfico Y narcoterrorismo En Nueva York Y en el estado De la Florida Hasta el momento Él permanece En calidad De prófugo El estatus Es prófugo De la justicia Y hay que recordar Que en España Él tuvo audiencia Él fue arrestado Porque tenía Un pasaporte Con otro nombre Hay que recordar Ese dato Luego fue Arrestado Y posteriormente Salió en libertad Hubo una Acción De la justicia De los Estados Unidos Contra la Fiscalía De España Señalando Que ellos Tenían pruebas Suficientes Para probar Que Hugo Carvajal Formaba parte Del cartel De los soles Se enviaron Esas pruebas Junto con unos Expedientes Que según Las fuentes Informaron Para la época Eran bastante Extensos Y posteriormente Se revirtió En la justicia Española La decisión En contra De Hugo Carvajal Es decir Que se había Aprobado La extradición Pero cuando Lo fueron a buscar Según las mismas Fuentes Españolas Carvajal Se había desaparecido Y se supone Y se supone Que él está Desaparecido Que nadie Sabe Dónde Se encuentra Entonces Este señor Baltasar Garzón Si fue Nadie sabe Si es cierto O no Pero si hay Evidencia De que fuera A Italia A conversar O hablar Con El Pollo Carvajal Esto sería Un escándalo De grandes Magnitudes Porque ya La justicia Española Había perdonado Una vez A Hugo Carvajal A pesar De la insistencia Y de las evidencias Que había enviado La justicia De los Estados Unidos A las autoridades Españolas Entonces Se entiende Que hubo Un fallo A favor De Hugo Carvajal En un inicio Y luego Cuando hubo Presiones De la justicia Se retomó El caso Y fue Cuando se aprobó Esa extradición Que nunca se dio Aquí se habló Inclusive Que antes De que se conociera La decisión De las autoridades Españolas En relación A la extradición Ya Hugo Carvajal Tenía la información Tenía todos los datos Y por eso Le dio tiempo De esconderse También se habló De que estaba Recibiendo apoyo De los servicios De inteligencia De España Y hasta el momento Se supone Que nadie sabe Dónde está Pero si hay Evidencia fuerte Que el señor Baltasar Garzón Ha estado Involucrado Con la defensa Del pollo Carvajal En los Estados Unidos Así como también Con otros Grandes jerarcas Del chavismo Entre los cuales Se encuentra Alex Saab Que es el Considerado Testaferro De Nicolás Maduro Y quien se encuentra En estos momentos En Cabo Verde Ha restado Esperando La extradición Su caso está En estos momentos En la Corte Suprema De Justicia Porque los abogados Encabezados Por Garzón Han solicitado Que no se dé Esa extradición Y tienen previsto No solamente Evitar Obstaculizar La entrega Por parte De Cabo Verde A los Estados Unidos De Saab Sino también Tienen previsto Ir a la Corte Constitucional De Cabo Verde Y también A lo que ellos Han informado Que son acciones Externas En el marco De la Comisión Africana De Derechos Humanos Y de los Pueblos Esto La relación De Garzón Con el régimen Ha venido Siendo ruidosa Desde hace Muchísimo tiempo Él también Tuvo intervención En uno de los casos Relacionados Con PDVSA Que estaba vinculado A un primo De uno De los que fue Presidente De la petrolera Venezolana Lo que quiere decir Que existen Elementos suficientes Para saber Que hay una relación Entre Carvajal Y Garzón A través Del empresario Wilmer Ruperti Pero Hasta el momento No hemos logrado Confirmar Esas informaciones Que como te digo Jesús Serían Extremadamente Escandalosas Porque pondrían En tela de juicio El sistema De justicia Español Meibor Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo Al rojo Y te mandamos Hasta aquí Un fuerte abrazo Cuídate mucho Igualmente Buenas tardes José Antonio Primero Que hace el juez Perdón Semana Roma Donde reside La familia Del pollo Carvajal Hay que decir Que ahora ya no se llama El pollo Sino Hugo Armando Pecpec Y la mujer Que se llama Gladys Coromoto Segovia De Carvajal Ahora ha pasado a ser Gladys Coromoto Segovia Si se ha reunido Este señor Con el Si se ha reunido Lógicamente Hay que confirmar Las informaciones Si se ha reunido El señor Garzón Y la fiscal general Con el pollo Carvajal Esto ya es un escándalo Que no tiene nombre Lo del pollo Suena fatal Bueno Ahora ya se ha cambiado El nombre El pollo este Es porque brinca 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 Suena fatal Puedes llamarle también Pecpec No, no Le podemos llamar El pollo Que si Nos entendemos todos No Yo creo que Efectivamente Meibor Lo ha dicho Muy bien Es que Hay que confirmar La noticia Parece que hay indicios Pero que Al 100% No está confirmado Por tanto Con esta cuestión Previa Me parece Que si se confirmara Como ella ha dicho Y ha dicho muy bien Estamos ante una noticia Que es extremadamente grave Por Garzón Como abogado Que ejerce en este momento Puede defender a quien quiera Efectivamente Lo que pasa Puede defender Él Usted ha dicho muy bien Él está condenado Por un delito De prevaricación Por lo tanto Efectivamente Se puede decir Que es un delincuente Y puede Y puede Y puede como abogado Defender a otros delincuentes Esto es una cosa Que se puede hacer Lo cual no quiere decir Que no sea escandaloso Lo que es más escandaloso Es que le acompañe La fiscal general del estado Que efectivamente Ya Ya hay Hay bastante literatura Circulando En el sentido De que Quien realmente Está dando instrucciones Y quien realmente Manda en la fiscalía Como antes Mantaba El ministerio de justicia No era Exactamente La señora Lola Delgado Sino que era El señor Baltasar Garzón Y esto Pues Me parece Que es un tema Inquietante Porque es verdad El señor Garzón Después de procedimientos Que fueron largos Al final Fue condenado Por sus compañeros Y esto ya es complicado Porque en la justicia Como en todos los ámbitos Y en todos los sectores Realmente hay cierto O gran corporativismo Y al final Para que condenen a un juez Que es una cosa Que no se da todos los días Sino que es una cosa Bastante atípica Es porque efectivamente Se tienen que dar Una serie de circunstancias Que son De mucho Grueso calado Y al final Fue condenado Y efectivamente El señor Garzón En este tiempo No solamente se ha dedicado Pues a ir y venir Con bastante seguridad Según parece Yo no lo he visto Pero esto ha sido publicado Y no ha sido desmentido A Venezuela Sino también a Argentina En donde han tenido Una relación muy estrecha Con el peronismo Y con Digamos Los sectores Más Del ala radical De izquierda Y ahora Recientemente Hemos tenido el caso De El caso Del ministro El exministro Martín Villa Que ha tenido Que comparecer Ante la justicia Argentina Porque la señora Lola Delgado Parece que influida Por el señor Baltasar Garzón Ha sido Quien ha permitido Que ese interrogatorio Se produzca Cuando resulta Que había sido Hasta ahora Impedido Por la justicia española Y sin embargo Por esa presión Probablemente El señor Garzón Que está muy bien Situado en Argentina Y con el peronismo Y por esa Influencia De la fiscal general Del estado Al final También se ha producido Este tema Del señor Martín Villa Me parecería Que efectivamente Si se confirma Es un tema Grave Y mucho más grave En lo que se refiere A la fiscal general Del estado Pero habrá que confirmarlo Don Pablo Estas informaciones Que puedo repetir Son fuentes Que nos informan Pero hay que confirmarlas O sea No están totalmente Confirmadas Si es verdad Que estuvo En Roma Si es verdad Que estuvo Con la señora Lola Delgado Si es verdad Que estamos En medio de la pandemia Y nadie Viaja a Roma Si no es algo Muy importante Si es verdad Que la familia Del pollo Vive en Roma Y los ampones De la PDVSA También viven en Roma Todo eso es verdad Y además es verdad Que el pollo Y el señor Garzón Han tenido Y tienen Una relación estrecha ¿Y en su opinión Qué opina? Bueno Primero que todo Hay que entender Que la fiscal general De España Ha sido cooptada Por el gobierno Que el gobierno Se está rodeando De maleantes De delincuentes Para gobernar Este país Y en segundo lugar Que el señor juez Garzón Se ha dedicado A defender A todos los maleantes A todos los delincuentes A asesorar A las FARC De Colombia Llevamos 50 años De guerra Y 500 mil muertos Por parte De esa organización Criminal El señor juez Garzón Se ha prestado Para asesorarlos Claro No solamente Ha prevaricado En España Sino que Se ha prestado Para semejante Desaguisado Que es Ni siquiera Tener compasión Con el pueblo Colombiano Que ha luchado 50 años Contra la guerrilla Para irla A asesorar Pero adicionalmente Este pollo Que llamáis vosotros ¿Cuál? Garzón O el otro También tiene Un prontuario En Colombia Porque inclusive Intentó secuestrar A un funcionario Venezolano En propio territorio Colombiano Que fue frustrado Por un taxista Ese secuestro De manera pues Que es un delincuente Prácticamente Pues que Todo el mundo Lo sabe En Colombia Y ahora Por supuesto Con ese escándalo Lo va a saber El resto del planeta Si es que está Repubiado Y se está Camuflando En Italia Pero si llama Muchísimo La atención Que la fiscal Se haya expuesto A este escándalo Sabiendo Que el gobierno De Sánchez No creo Que esté muy bien Parado Con la opinión Pública Española Es decir Que esta señora Se exponga A acompañar Al juez Garzón Me parece Que es Un desaguisado Pues de un tamaño Enorme Porque Porque le está Haciendo daño A su jefe A su jefe Que es Sánchez Que no debería ser Su jefe Porque se supone Que la fiscalía Es totalmente independiente Una vez que la nombran Pues es independiente Pero está cooptada Por el gobierno De manera pues Que esto Realmente Ya no lo supone nadie Ya no lo sé Esto era antiguamente Ahora ya no Yo quiero hacerle Una pregunta Don Pablo A ver Vamos a hablar De otro Pablo Usted imagínese Que el fiscal O la fiscal general De Colombia ¿Vale? Estuviera liada Compartiera cama Camastro Con El abogado De Pablo Iglesias Perdón De Pablo Escobar Gaviria ¿Qué hubiera pasado En Colombia? Bueno Que comparta cama Pues hombre Es que hoy en día El problema de la cama Como que no es tan grave Pero Pero si las implicaciones De lo que se dice En la cama Entonces Habría que Habría que Usar el teléfono ¿Cuáles son las implicaciones De lo que se dice En la cama? Pero bueno Estamos Estamos Frente A un Estado Que Prácticamente Ha colapsado En su En su definición De Estado De Derecho Esto Esto es una Connivencia De tú me rasca La espalda Y yo te rasco La tuya Es así de simple Lo que está pasando En España Muy grave Muy grave Bueno pues Vamos a cambiar De tema Y yo me quiero Siempre pongo como ejemplo A don José Antonio Vera Que tuvo un problema Con un piso Que no le pagaba Que no le pagaba Un apartamento A ustedes Un apartamento Y lo ha puesto Esto en manos De Arrenda Inmediatamente Pues le han asesorado Y ha solucionado Todo su Te han arreglado El tema Sí, se lo han arreglado Ustedes Y muy rápido O muy despacho Muy rápido ¿Por qué? Porque Arrenda Te garantiza el pago De cada mes El día 3 De cada mes Pague o no pague El inquilino Y ahora mismo En estos tiempos Con la crisis que hay Y que mucha gente No puede pagar Pues lógicamente Se tienes que dejar El piso Para que te lo alquile Arrenda Don Pablo Claro Pero voy a decir Lo siguiente Que en los Estados Unidos La ley es tan sumamente severa Que te da un mes Que si no pagas Llega la policía Y te saca de una Pero en un mes O sea En cualquier país Serio tendría que ser así Y además No solamente eso Quien hace Este Un Comete un delito Como ese Que es un allanamiento Demorada Y se queda en una casa Que no es suya Y no paga Etcétera Ese señor Está cometido un delito Que tenía que estar Tenía que estar Sancionado Con una pena De prisión Evidentemente Bueno en Inglaterra Lo está Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Se quedan meses Y además con una multa Que tiene que pagar Como aquí Como aquí tenemos Las leyes que tenemos Para solucionar este problema Quien tenemos Arrenda Amigos Arrenda Es la empresa Que le garantiza a usted El pago De su alquiler Cada mes Si usted quiere dormir Tranquilo Sin pensar Que van a cobrar El alquiler Estás pensando En arrendar tu vivienda Ya está habitada Pero tienes problemas De cobro No tienes tiempo Para ocuparte De las llamadas De tu inquilino Estas son algunas preguntas Que se han hecho Los propietarios de vivienda Y a la que el equipo De profesionales de Arrenda Con más de 12 años De experiencia Han sabido dar respuesta Seguro de impago Asesoramiento especializado Departamento legal Propio Para resolver judicialmente Cualquier problema Con su inquilino Sin que tenga que hacer Ningún desembolso Arrenda Es un referente Del sector inmobiliario Que destaca Por asegurar Y garantizar A los propietarios El cobro de su renta El 3 de cada mes Si usted también Quiere olvidarse De las preocupaciones Y cobrar su renta El 3 de cada mes Infórmese sin compromiso Llamando al teléfono gratuito 900 120 121 O en la página web Arrenda.es Amigos Esto Si que te garantiza El pago El día El 3 de cada mes No como otras Que te lo aseguran Y luego no llegan No se dejen engañar Llamen a Renda Y duerman tranquilos Nos vamos a ir Buena publicidad Pero no se bañan Porque viene El profesor Fernando López Mirones Y nos va a hablar Nos va a hablar De ese Confinamiento De esa restricción De movimiento Que se está haciendo La Comunidad de Madrid Le vamos aquí A dar una noticia Que ustedes se van a quedar Con la boca abierta Para que vean Con qué colaboradores Nosotros contamos Con los mejores de España ¿Por qué? Porque el profesor Fernando López Mirones Amigos Dijo que el día 18 Iba a estar Se iba a producir El confinamiento En Madrid Y esto lo dijo En agosto Pero en julio Ya adelantó Que en septiembre Se iba a producir Un confinamiento Si ustedes quieren ver Cómo acertó Nuestro biólogo de cabecera No se vayan Que volvemos muy rápido España se va a la mierda Si señor El gobierno Está fuera de control Entre tantos comunistas Y tantos separatistas Se han cargado En par de años La nación El presidente Tuneándose el falcón Y el coleta Comprendo Si un gasoplón Es un gobierno De jetas Cuya única Gran meta Es que vayas A la escuela En bicicleta Y pretende Darnos Clases de valores Mientras reciben Plaza de dictadores Y puedo seguir La lista De estos Pobres comunistas Que lloran Cuando se mueve Un terrorista De momento Aquí lo dejamos Hoy Me toca ganarme El pan con mi sudor Y no como Esta otra gente Que se dicen dirigentes Y son unos delincuentes Y son unos delincuentes Y señor Es muy fácil Hacer revolución Ándase de pura manipulación Por eso yo Sin pagura Le digo a estos caras Que se vayan Que se vayan A tomar forza Cuacobar Y que se mantenga En bicicleta Que no ocupemos El chalet Probre coleta Ándale capitalista Con mi careta Métanse En su comunismo Raro Mucho beneficio Para Métanse 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 Gracias por ver el video.